El Sistema Estratégico de Transporte que realmente nos ha permitido empezar a convertir una ciudad intermedia en una ciudad moderna. Cuando llegó el doctor Caicedo hace cinco años, este proyecto era solo papel. Incluso recordamos los amaros y quienes hicimos parte de la administración pasada que varias veces se hundió en el Consejo. Y luego con gestión y presentando realmente lo que había de beneficios en un proyecto que no endeudaba a la ciudad, que no le endeudó el Consejo. En su momento, y agradecemos a los concejales que hoy nos acompañan, nos dieron su voto de confianza. Y aquí están las obras que luego de tres años convierten al SEP, al Sistema Estratégico de Santa Marta, en el ente gestor con mayor efectividad en la ejecución. Quiero felicitar a la doctora Birney y a su equipo. Lo ha reconocido el Ministerio de Transporte, el Departamento Nacional de Planeación y el Banco Interamericano de Desarrollo. A pesar de haber arrancado con unos años de atraso, hoy en Colombia es el ente gestor con la mayor efectividad en sus inversiones. Estas son las obras que están transformando a la ciudad de Santa Marta. Seguimos impactando con estas obras y profundizando el cambio en esta ciudad. ¿Cuántas inversiones se han hecho en este proyecto? El puente de la Carrera Quinta, Carrera Cuarta y Carrera Quinta, 12.000 millones de pesos. La prolongación de la Avenida del Río, entre Carrera Cuarta y Quinta, 8.640 millones de pesos. Y vimos por terminado ese gran elefante blanco que había aquí en la calle 29. Que por fin terminamos esa obra y se demostró que lo que había era poca voluntad de terminar la Avenida del Río. El puente de la Carrera 19, 4.800 millones de pesos. 8.500 millones de pesos en la Carrera Quinta, entre la calle 22 y la calle 29. Una obra que ya disfrutan todos los amarillos. Y con una inversión de 9.300 millones de pesos se mejora la movilidad de la Avenida del Ferrocarril con la Avenida, con la Carrera 19, con todo el box que se está construyendo en estos momentos. Que va a empezar a mitigar las inundaciones que se da en el centro cada vez que llueve. Y la inversión de 13.000 millones de pesos entre la Avenida del Libertador y la Avenida del Río que también se está construyendo con su box. Todas estas son las obras que se han hecho en el Sistema Estratégico de Transporte. 57.000 millones de pesos invertidos. Estas obras se han hecho con fuerza. Se han hecho con decisión. Se han hecho con voluntad de haber recuperado ese proyecto y mostrarle a los amarillos que sí se podía, como le decía nuestro amigo historiador, Alan. que sí se podía. Y así como la sobra del Sistema Estratégico de Transporte que se hacen todas dentro de los cronogramas y dentro de los tiempos con que se pactan en los contratos. De estas obras si no hablan los que usualmente quieren desdibujar al gobierno por una o dos obras que han tenido problemas. ¿Por qué no hablan de estas obras que se entregan antes de los tiempos previstos y contratados? Quisiera verlos aquí en estas inauguraciones también hablando de lo que sí se hace. De las que se terminan a tiempo se han dedicado a hablar mal de dos obras que han tenido problemas. Y quiero decirle a todos los amarillos y a ustedes aquí presentes como lo hemos dicho en múltiples oportunidades en este modelo de gobierno no quedan obras inconclusas. En este modelo de gobierno todas las obras se terminan. Antes por el contrario vamos a terminar los elefantes blancos de aquellos. Esta avenida esta calle 30 que es el principal elefante blanco de la ciudad la vamos a terminar Dios mediante y esta es la entrega del primer tramo. Próximamente iniciamos la construcción del segundo tramo de la calle 30 entre carrera 13 y carrera 14 2 y 13 otro tramo son 6 tramos estamos entregando el primero arrancamos en mes y medio dos meses más tardar el segundo tramo y como dijimos antes que se acabe el gobierno Dios mediante esperamos entregarle a la ciudad esta gran obra esta calle 30 por fin terminada. así como vamos a ir terminando los escenarios de los juegos bolivarianos que nos van a permitir hacer los mejores juegos bolivarianos como hemos ido entregando todos los parques como se han ido entregando todas las calles que encontramos iniciadas desde el periodo anterior la megabiblioteca que algunos también están inquietos pues está ya más de 60% de avance y esperamos entregarla antes de los juegos en un mes los quiero invitar también para que nos acompañen a la entrega del principal parque temático de la costa que va a ser el parque de agua al lado de Juan Miguel Yosuna en un mes quiero invitarlos de una vez también para que nos acompañen a la entrega de un parque hermoso del primer parque lineal de la ciudad de Santa Marta el parque lineal del Ciruma aquí mismo para que hagan deporte arrancaron los centros de salud que tanto le inquieta a algunos que entre otras cosas ayer estuvimos haciendo recorrido en La Paz en Mariavenia en Gaira y están funcionando las casas alternas que se han habilitado para prestar el servicio no se ha dejado de prestar el servicio de salud de donde sacan algunos que se han dedicado a la oposición a decir que hemos dejado la salud abandonada cuando se están interviniendo unos centros que precisamente se empezaron a intervenir no porque eran una tacita de plata se arrendaron unas casas se adecuaron y se está prestando el servicio ayer vi las instalaciones de Gaira entre otras cosas muy completas como las de La Paz así que no sigan confundiendo confundiendo a los amaros que los amaros ya no se dejan confundir ya nos dimos cuenta que estos recursos se los estaban desviando que con lo que hoy hacemos obras compraron y acrecentaron sus riquezas porque en esta ciudad no se veían las obras que se están viendo desde hace cuatro años cinco años del periodo del doctor Caicedo el lunes arrancamos con el mejoramiento de la malla vial a las seis y media de la mañana vamos a instalar cinco frentes de trabajo para tapar alrededor de cuatrocientos huecos que hay en la malla vial de la ciudad para mejorar la movilidad y para preparar la ciudad para los juegos bolivarianos queremos que todos se sumen pensando en esa fecha que puedo hacer yo para mejorar la ciudad tenemos diseñado el malecón de la bahía con el puerto hemos concertado y estamos trabajando para que a propósito de la expansión y la ocupación que ellos van a hacer de una calle que les pertenece y que la ciudad ha venido usando desde hace muchos años nos apoyen a la ciudad también como muestra de buena voluntad que el puerto no solo es una empresa de lucro para unos cuantos sino que va a retribuir a la ciudad y nos va a financiar esta importante obra bien feo que está el malecón de la ciudad pues yo espero que este año le demos inicio a esa gran obra que ya está diseñada por un valor de 12 mil millones de pesos esperamos cerrar esa negociación con el puerto y que la ciudad cuente con un nuevo malecón completamente renovado moderno y que se le pueda mostrar a los turistas está diseñado el malecón como saben del rodadero y una infraestructura de redes que había que cambiar que nos había tenido aguantada la ejecución de los recursos del malecón del rodadero le quiero dar la buena noticia que nos las aprobaron la semana pasada quiere decir y esperamos Dios mediante que en próximos meses también demos inicio a la renovación del malecón del rodadero para seguir recuperando el rodadero otra obra importante para la ciudad están diseñados el box que va a conducir las aguas lluvias que se hacen o que se emposan ahí al lado del parque de agua y inunda todo el barrio de Santana para conducir al río Manzanar está diseñado y tenemos identificada la fuente de recursos está diseñado el box del barrio de Jardín que recogería el agua que baja por la 21 y la 22 y la conduciría al box que se está construyendo en la 19 para evitar las inundaciones que hoy padece el centro cada vez que llueve está diseñado el box de la carrera 19 una poza que se hace allí también cada vez que llueve también lo vamos a construir y así como esos tres proyectos que he mencionado tenemos diseñado alrededor de 15 proyectos que con las proyecciones que tenemos de acuerdo a los ingresos de sus impuestos vamos a poder financiar en este periodo de gobierno los recursos que entran a las arcas del distrito son para ejecutar un plan de desarrollo que como lo prometimos vamos a consolidar una ciudad para el buen vivir una ciudad que genere mayor calidad de vida para todos una ciudad que nos llene de orgullo que se nos hinche el corazón que fuimos sede de los bolivarianos que quedamos avenidas renovadas que quedamos incluso también salieron de Italia ya y esperan llegar Ingrid la segunda semana de junio perdón la tercera semana última semana de junio y duramos un mes en socialización vamos a ser la primera ciudad de Colombia con manejo de basura con carga lateral o con contenedores los sistemas como se recolectan las basuras en Barcelona Roma Guayaquil Buenos Aires y todas las ciudades modernas del mundo entra a Colombia por Santa Marta arranca Santa Marta con la contenedorización la primera semana de septiembre poco a poco vamos cambiando de verdad la vida de esta ciudad con voluntad con fuerza y con decisión así como lo venimos haciendo desde el periodo del gobierno anterior que sus dos primeros años de gobierno fueron pagando deudas que todavía venimos pagando nosotros hemos venido diciendo a la ciudad que el gobierno anterior encontró una deuda de 50 mil millones de pesos en salud hizo unos pagos importantes nosotros hemos seguido saneando esa deuda conciliando demandas que venían en tránsito en los tribunales y con tristeza tengo que registrar hoy que deudas que han reconocido los jueces que nos están cobrando de los de antes suman 64 mil millones de pesos estamos todavía apelando y buscando la manera de bajar esos montos exagerados porque yo quiero hacer solo una pregunta de qué se deben 64 mil millones de pesos a quién atendieron o en dónde están invertidos porque los centros de salud están que se caen a pedazos y siempre ha habido o antes había y se recordarán ustedes el famoso paseo de la muerte que se acabó desde el periodo anterior y en este periodo hay problemas en los centros de salud lo reconocemos porque faltan recursos para insumos para mejorar sus equipos sus dotaciones sus infraestructuras pero con poco hemos venido atendiendo a los amarios sobre todo a los del régimen subsidiado la pregunta es por qué si nosotros los atendemos con poco y no generamos deuda por qué los de antes generaron semejante deuda que parece impagable cuántos años vamos a tener que pagar los amarios cuántos años vamos a demorar pagando esa deuda para no hablar de otras deudas también de demandas que estamos defendiendo al distrito quiero cerrar simplemente agradeciéndole a todos los que hacen posible la transformación y el cambio de esta ciudad a todos los que han respaldado el proyecto de cambio a todos los que han respaldado con sus decisiones que estas obras se den a los honorables concejales que nos acompañan hoy y durante este periodo que han venido respaldando las iniciativas que hemos ido presentando y hay que hacerle reconocimiento porque han hecho lo que tienen que hacer su control su debate pero se han sumado al proyecto de transformación y cambio de la ciudad mi reconocimiento señores concejales como también como también a las autoridades ayer hicimos un consejo de seguridad quiero decirle de eso si no habla la oposición que el ministro de defensa y el vicepresidente de la república general naranjo van a hacer su rendición de cuenta mañana y saben dónde la va a hacer en santa marta saben por qué porque es santa marta la ciudad con los mejores indicadores en materia de seguridad de todo el país reconocimiento a la coronel al ejército a la fiscalía al CTI a migración a la personería a todas las autoridades a nuestra consejera a nuestra secretaria de seguridad obviamente el esfuerzo articulado que venimos haciendo de una gestión también esta ciudad no tenía metropolitana y empezó la gestionó el doctor Caicedo y esa metropolitana al frente con todos los policías obviamente con el liderazgo de la coronel ahora con el ejército el batallón de alta montaña el plan Troya-Tairona y todas las medidas que se han tomado desde el gobierno hoy nos permiten ir poco a poco consolidando las cifras teníamos una tasa de homicidio de 49 por cada 100.000 habitantes hoy está en 16 ojalá pudiéramos mostrarle al mundo que somos capaces de bajarla a un dígito en este periodo que nos queda la vida es sagrada y tenemos que seguir mejorando alguno pensará pero hay robo hay atraco pues sí sabemos que nos falta mucho pero somos la mejor ciudad somos una de las mejores ciudades o somos de las ciudades del país con las mejores cifras por eso el señor ministro viene mañana a hacer su rendición de cuenta a la ciudad de Santa Marta cierro diciéndoles que ojalá nos ayuden obviamente a cuidar estas estas obras encontramos unos detalles finales en la ciclovía para que mañana no salgan los voy a anunciar de una vez salgan los críticos a decir encontramos unas deficiencias en la ciclovía ya la doctora Virna hizo el requerimiento lo hizo también la interventoría y con cargo al contratista se va a hacer una intervención para mejorarla así como ustedes han visto que hemos levantado placas en obras que ya se han entregado ¿saben por qué? porque en este modelo de gobierno se aplican pólizas de garantía y de cumplimiento las obras se entregan bien y tienen un periodo de prueba y si se demuestra que hay una placa con fisura o con problemas el contratista que ejecutó la obra tiene que venir a cambiarla eso no se veía en periodos anteriores por eso muchas obras tienen problemas por eso y con esto cierro hemos venido ejecutando un programa que se llama Más Transparencia yo quiero que me digan cuando o que otro alcalde de Colombia está haciendo audiencias públicas con todos los contratistas las interventorías en un espacio abierto para que de cara a la comunidad cuente diga con detalle cómo va la obra porque hay retrasos si los hay y cuándo la va a terminar hicimos la última gran audiencia el sábado en el país y quiero decirles que todas las obras todas las obras están dentro de los cronogramas y las vamos a terminar sobre todo las obras de los bolivarianos así que escríbanse como voluntarios ayúdenos a regar el voz a voz ayúdenos a limpiar la ciudad a pintar las fachadas a comportarnos de mejor manera porque los bolivarianos no solo son un hecho sino que son nuestra oportunidad histórica para consolidar la transformación y el cambio en la ciudad de Santa Marta muchas gracias